¿Cuál es el futuro del Mundial? Tenemos las canchas, tenemos los hoteles, tenemos todo, a espera de que FIFA lo haga oficial, sabemos que no es una decisión fácil tampoco el poder albergar un Mundial, a nosotros como selección de Honduras nos gustaría que se juegue en el continente americano obviamente, pero seguimos esperando que FIFA en estos días pueda notificar donde se va a jugar. Hemos tenido un poco de todo, por ejemplo alegres de que a algunos les ha cambiado la vida para bien, el hecho de tener hoy a Jeremy aquí ya con un jugador que tiene ya casi un año viviendo en Estados Unidos, formándose en Estados Unidos, jugando en Estados Unidos, es algo muy rescatable para nosotros. También el caso de Edson Rocha que ya está en el Chicago Fire que pueda tener esa posibilidad de cambiar su vida, cambiar la vida de su familia, tenemos jugadores que se están consolidando en primera división, ya para ninguno de ustedes es desconocido o sorprende cuando escuchan Isaac Castillo va de titular, Javier Arriaga va de titular, Tomás Sorto va de titular. Así mismo hay algunos casos que no han tenido los mismos minutos que quisiéramos, pero que siguen activos y esperando pues estar listos para poder competir en el Mundial. El cambio de sede no detiene la preparación de la selección sub-20, ¿qué amistosos han preparado? Sí, ahorita todo es incierto porque al tener la sede se hace el sorteo y una vez tienen el sorteo ya usted sabe quiénes son sus rivales y quiénes podría enfrentar en el camino, porque ya las selecciones que van quedando eliminadas pues no tienen acción. Entonces por decirle un ejemplo, en su grupo está Uruguay, entonces usted viene y consigue un amistoso con Colombia, pero si en su grupo está Colombia entonces consigue un amistoso con Uruguay y tenemos que jugar con todo eso para preparar la ruta de viaje y para poder conseguir los amistosos también. Personalmente me siento bien y pues a nivel de equipo, de selección estamos trabajando para estar de la mejor manera. No, siempre intentando dar pases, toques con buena calidad, con intensidad ante todo y que no nos relajemos. Sí, gracias a Dios fue una gran oportunidad y como siempre no me relajo, trato de trabajar día a día, trato de vivir entreno a entreno y partido a partido. ¿Y los pocos legionarios de esta selección llamados ser referentes también en la misma? Pues si se puede decir, aquí todos somos iguales, todos trabajamos de la mejor manera para estar a tope siempre. ¿El profe qué les ha dicho para estos partidos de preparación? Pues que nadie está en la lista todavía, todos tenemos que trabajar de la mejor manera porque todos si estamos aquí es por algo, porque podemos. Hice dos meses de pretemporada con el primer equipo desde que llegué, ahora estoy con el segundo equipo, llevo tres partidos, los tres los he jugado.